no me quieren hablar hello hello how are you hola 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 así sí verdad hola héctor cómo está muy bien bien excelente hola lucía ay hola ay karen hola 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 gracias héctor por encender la cámara yo me sentí bien sola yo dije no sola right ceci bel gracias thank you so much bien ahí bien 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 vamos a ver quién más se anima para poder vernos y que la clase no esté sola verdad que si no se siente como que estoy hablando yo solita you guys right lucia excelente hi tiene el micrófono apagado ahí bien hello 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 lucía hello karen eduardo ay alcancé medio a verlo y después no como que es un pispileo eduardo ahí estamos bien buenas tardes buenas tardes qué tal todo bien bien excelente gracias 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 a todas a todas y todos los que han encendido su cámara héctor eduardo cecibel beatriz lucía eso es bueno porque así como que no sé lo que se conecta más con el aprendizaje acá verdad porque si no uno está viendo el facebook está haciendo otra cosa y no está pendiente de la clase right y esta hora sólo es una hora que va a pasar súper rápido y will be ni se va a dar cuenta ya después se van a dar cuenta que o sea pasamos la hora rápido y no se siente y después se acaba el módulo así es just fast bien bienvenidos y bienvenidas a todos a esta que es su primera clase con inglés online en inglés corporativo verdad mi nombre es diana sayas bueno ya me voy a presentar debidamente con una presentación institucional yo voy a ser su teacher su coach su instructora durante todo este tiempo verdad pues por el momento recuerden que esto es un refuerzo de lo que está en la plataforma recordarles e insistirles que lo principal y la parte más importante es que ustedes trabajen en la plataforma ya todos y todas tienen acceso a esta plataforma ya intentaron revisaron y vieron la plataforma sí sí bien bien thank you thank you very much yo intenté pero no me no o sea a pesar de que puse el correo me dijo que está activa pero la contraseña no me la ha enviado todavía tal vez por problema de conexión o algo así no le han enviado la contraseña pero ya la generó usted o sea ya puse cruza más dice que está activa y luego dice abajo ponga la contraseña pero me imagino que debe enviar una nueva contraseña o la pongo yo póngala usted sí póngala usted y si no le da sí y que usted recuerde verdad y no la deja entonces si me manda un mensaje y vamos a ver qué podemos hacer ok muy bien gracias bueno bueno entonces le comentaba verdad algunos y algunas ya revisaron la plataforma eso es lo principal eso es como lo más esencial recuerden que como la escuela si todavía no se acordamos cuando íbamos a la escuela nosotros fuimos la generación que todavía fue a la escuela pero miren aquí estamos online como la generación actual verdad pero cuando íbamos no importaba que usted fuera todos los días pero los días de exámenes no iba y no hacía los exámenes no entregaba las tareas usted pasaba si así iba aunque no hiciera nada pasaba si pasaba entonces era chero del profe o de la profe del director no no pasaba verdad es lo mismo acá veo que me está hablando pero no le escucho fíjese y me parece que su audio si está activo pero tal vez algo de conexión ahí en la compu no sé verifiquemos mami porque me apagan la luz no le apaguen la luz ajá cecibel no fíjese no logro escucharla hay que hay que verificar algo ahí de la conexión tal vez del audio si tiene a un teenager a un joven por ahí dígale ven y ayudame arreglame la compu dígale va ahí está excelente excelente sí porque a veces es cosa es cosa extra porque aquí me parece que su audio si está activo solo que no le escucho ok que le selecciona y donde dice desactivar audio hay una flechita para escoger diferentes tipos de audios entonces ahí elija ok bueno de la lo que les decía la plataforma es lo más esencial es como lo primordial ustedes pueden repetir los ejercicios si se equivocaron volverlos a repetir para que podamos nos para que pueda tener un 100 por ciento en la plataforma lo mínimo que se requiere es un 80 pero usted va a buscar el 100 para que no quepa ninguna duda verdad bueno creo que eso sería lo esencial de explicarles la conexión en las clases es para una explicación extra es un refuerzo como cuando uno va a clases uno tiene los libros que es la plataforma pero va a clases para que el maestro lo explique no sé cuántos en realidad somos pero veo que somos bastantitos me gusta un grupo así grande porque podemos participar y podemos hacer varias dinámicas bien gracias a todas las personas que tienen su cámara encendida de nuevo welcome welcome to the class y las personas que no están encendidas las cámaras espero que sea una buena excusa y después me puedan acompañar verdad porque si no yo no sé con quién estoy hablando en es weird right se vuelve raro bien preguntas hasta el momento tienen una pregunta antes de que no hiciemos nope todo claro como el agua excelente bien entonces empezamos nos vamos a presentar un poquito pero para no perder mucho tiempo nos vamos a presentar de una manera distinta a mí me gusta conocer a mis estudiantes porque siento que es la única forma que hacemos ese clic de maestro y estudiante verdad porque tenemos la barrera de tecnológica pero desde el momento que usted enciende su cámara rompe un poquito la barrera para mí y me ayuda a poder enseñar porque a veces yo digo entendieron y todas las cámaras apagadas y de repente enciende alguien el micrófono y dice sí teacher right o ponen un emoji y dice sí teacher pero yo en sus caras así como en ese momento estoy observando todas sus caras yo en sus caras digo entendieron y todos que alguien pregunte por qué a saber que está hablando right es inglés pero parece chino esta cosa right so me gusta me gusta ver sus caras para poder yo visualizar si estoy dándome entender o no bien empezamos déjenme buscar la slide de ustedes para poder compartirles a ver vamos a hacer primero que nada un vistazo en la plataforma para que puedan familiarizarse usted busca inglés corporativo está aquí con inglés corporativo verdad entra con su correo y su contraseña luego le va a aparecer my courses o mis cursos y le aparece inglés principiante módulo 1 verdad esto le tendría que aparecer a usted damos clic ahí y aquí están las secciones son cinco secciones las que vamos a ver después de ver acá damos clic en la primera sección y así en todas verdad al final de la tercera sección hay un pequeño examen ocho preguntas o sea es muy pequeño el examen sección 4 y sección 5 que también hay un examen final ok el examen final seis preguntas dice ok bueno aquí en la sección bueno creo que son secciones dentro de las de las preguntas sí ok dentro de la sección 1 para yo poder empezar a trabajar aquí doy clic acá en esto que aparece azul con el lapicito que dice it's nice to meet you for questions damos clic ahí esperamos el ratito porque a veces sí cuesta que cargue tomamos agüita mientras carga ese paso ya es opcional y luego tenemos todos los temas que usted va a realizar ahora acá hay objetivos hay videos de refuerzo ok esto lo ve usted yo se lo podría aquí reproducir en clases pero igual usted lo puede ver en cualquier momento y cuantas veces quiera este video luego acá tenemos otro objetivo otra clase pero miren esta parte de acá donde aparece este lapicito esto es lo que a usted más le importa que se llaman knowledge check ok eso es lo que a mí más me importa en el knowledge check yo voy a realizar estos ejercicios son tres fácil right entonces vamos a realizar este juntos solo porque es primera vez y ya después les dejo a ustedes ahí me están escribiendo en la pantalla bien bien vamos a ver aquí el primero dice hello what's your name ok hi name is antonio mmm dice que podemos colocar cualquiera de estos posesivos que ahora en la clase los vamos a ver ¿cuál creen que sería para decir acá name is antonio ¿cómo? my 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 name is antonio very good and what's her name ah entonces como está utilizando her aquí entonces sería her name her name excelente what's his name his name his name his name is michael vamos a ver si me lo agarra así con capital y le damos submit o enviar todos correctos excelente entonces yo paso al siguiente a la siguiente lección así y realizo el siguiente ejercicio ok así de sencillo miren la sección uno son ejercicios en cuánto tiempo completamos este no sé creo que en menos de dos minutos ¿no? entonces miren este otro lo mismo es rápido y rápido y rápido entonces en la sección uno tenemos uno one two three and four cuatro knowledge knowledge check que son los más importantes para realizar dentro de la plataforma ok eso es lo que a usted más le interesa y realizarlo ahora yo jamás 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 le voy a decir a usted eh mire por qué va tan adelante espérese y qué quiere enseñarle a su compañero que puede no si usted va más adelante si usted va avanzando en la plataforma nunca nunca va a ser un problema ok ahora si ya vamos en la sección dos y usted no ha empezado la sección uno cree que es un problema verdad ajá ahí veo un par de cabecitas que me hacen sí y hoy me escucha Diana sí Cecibel muy bien ahora puedo escucharte bien le ayudaron ahí ¿verdad? excelente excelente bien podemos escuchar a Cecibel ya bien entonces como les comentaba si van adelante en la plataforma no hay ningún problema right pero si van bien atrás en la plataforma ahí sí vamos a tener problemas ok porque es el objetivo principal si usted ya la terminó y estamos en la semana dos felicidades that is ok bien entonces continuamos preguntas sobre esto ¿no? háganme así para por lo menos yo entender right el lenguaje yo ayer yo ayer estuve viendo la plataforma ajá y este sí está bastante entretenida la verdad ¿verdad? y fácil ¿verdad? sí solamente que abajo aparecen comentarios también para que uno vaya o sea como animándose más a creer compartir con los compañeros correcto eso estaba bonito eso estaba bonito porque uno hacía la oración para que otro compañero le contestaba y son pocos los que comentan en realidad sí son pocos pero yo le animo a todos a que comenten ahí en esos foros también es para que ustedes practiquen eso es práctica extra ¿verdad? ok y aquí en el inglés no vayan ustedes como miren teacher yo solo voy a hacer realmente lo que es necesario porque si no es necesario lo demás no lo hago ok la práctica sea el maestro ¿verdad? es importante que hagamos esas prácticas bien más preguntas sobre esto ¿no? tengo mitad de la clase con la cámara encendida y mitad de la clase como no ¿verdad? como si no si no me voy a guiar con los que tienen la cámara encendida y que me digan sí y no por lo menos ¿verdad? bien paso entonces a la presentación denme un segundo esta presentación no la necesito esta tampoco esta sí les voy a iniciar con una presentación que tenemos de parte de inglés corporativo que es la para que sepan quién soy y que no les está dando clases alguien que equi perdón ok so aquí dice Diana Rodríguez pero mi otro apellido de Sayas yo prefiero el Sayas así que por eso me presento como Diana Sayas pero mi nombre es Diana Rodríguez Sayas soy licenciada en idioma inglés para enseñarlo como segunda lengua si pueden ver aquí está mi formación académica también mi experiencia laboral si puedo resaltar algo de acá porque ustedes pueden ver lo demás si puedo resaltar algo de acá es esto que gracias a la embajada de Estados Unidos tuve la oportunidad de enseñar español como segundo idioma en una escuela primaria de Estados Unidos y allá fue donde yo considero mejoré un poco mi pronunciación eso fue un año ok lo demás aquí pueden ver esta es mi formación académica esto solo es para que ustedes tengan una idea de quién les está dando clases y que no es alguien pues que salió de la nada right bien acá tenemos el tema para el día de hoy como pueden observar vamos a ver tres temas el primer tema se llama my name is Jennifer Miller que está en la plataforma lo vamos a cubrir así a grandes rasgos el siguiente tema se llama possesives my your his her y tenemos el siguiente tema que es the alphabet ok repito ahí está el nombre beginner one y la clase es number one vamos a ver un poquito de introductions porque yo quiero conocerles por lo menos que me hablen una vez en todas las clases right just one once 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 me escucho con 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 eco right bien vamos a presentarnos y vamos a tener en cuenta simplemente estos aspectos para presentarnos cualquiera de los que usted quiera decir el primero es su nombre y ese es el básico ese sí me lo va a tener que decir por obligación pero si usted no me quiere decir cuántos años tiene no me diga that's ok dígame yo soy forever young por siempre joven y ahí lo dejamos I live si me quiere contar dónde vive pero el departamento verdad no me voy a decir en tal casa la llave la dejo abajo de atrás de una ventana o el vecino me guarda la llave por si algún día quiere entrar no eso no I work si me quiere contar dónde trabaja esto solo es para conocernos un ejemplo de esto voy a hacerlo yo para que ustedes se animen después no es que se animen es que lo van a hacer you're gonna do it anyways sorry pero lo van a hacer bien so hi my name is Diana Rodríguez Ayas I'm 26 years old bueno almost 27 years old I live in Usulután and I work in Inglés Corporativo ok so that is my introduction yes ahora vamos hello Cecibel dígame my name is Cecibel el otro I am here 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 I am five seven fifty seven 57 57 years years old joven está bien joven continuamos I live live I live donde vive go and no solamente digame I live esto después lo hacemos I live donde vive I live I from I live San Miguel en San Miguel ok and I work I work en Centro Escolar Paraíso Real wow ok so you're somos colegas right yes excellent very good thank you Cecibel bien excelente vieron ya se animó Cecibel quien se anima después igual aunque no se animen yo después te voy a elegir ok so hello Teresa excelente Teresa dígame Teresa voy a ver comparto acá vamos Teresa hello good afternoon my name is Teresa Chávez I am thirty years old I live in Soyapango where I work in Torre Cuscatlán excellent thank you very much nice to meet you Teresa nice to meet you mister missus no miss mister es hombre verdad yo soy miss señorita todavía vamos con la siguiente persona ok nobody ok I'm gonna choose la persona que dice aquí el nombre Nazar me llama la atención ok vamos hello 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 my name is Karen I'm 46 I'm a pharmacist and I work in registers ok so you're a pharmacist yes esta es Karen verdad yes ok Karen bien thank you very much Karen ahora voy con Nazar ok hi 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 um my name is Natalia Sandoval um I am 41 41 41 years old I leave Santa Tecla ok hasta ahí yes excelente thank you very much es que me llamaba la atención Nazar pensé que se llamaba ok very good pero es Natalia verdad me dice Natalia ok lo voy a anotar aquí si pueden escribir ahí en donde está su nombre para que yo les llame por su nombre cuando me refiero a ustedes verdad bien ahora quiero escuchar a un chico no he escuchado men I haven't heard from men no he escuchado hombres so vamos a ver tiene ganas de participar le veo yo a Eduardo me está levantando la mano Eduardo hi hi Eduardo my name is Eduardo I am 27 years old I live San Salvador working in Almo in Almo ok and you are working right now ¿está trabajando ahorita? yes bueno que bueno que está haciendo el esfuerzo excelente vamos entonces ahora a escuchar a Beatriz que ya ratos la veo así bien animada bien contenta bien feliz así que nos contagia un poquito de esa energía de ese feeling que está viviendo ahí ok Beatriz yes se escucha yes sí ok hi my name is Beatriz Díaz I am ¿cómo es? 34 34 ok no 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 me diga ok dígame 34 ¿cómo? 34 34 34 bien ajá yes all I live San Salvador work in asistente contable ok so you're an accounting assistant very good thank you thank you Beatriz thank you very good me pasa mucho eso que a veces yo le corrijo como van a decir algo y me dicen sí eso no repite vamos a ver veo con ganas de participar a los que tienen la cámara apagada así que vamos con sí cae bien Jocelyn Torres Jocelyn hello hello no está presente no bueno tal vez está hablando con el micrófono apagado no sé bueno vamos con Lilian López Lilian no puede encender el micrófono Lilian veo que se presentó aquí bueno después me comenta ahí en chat privado porque no Douglas Merino se presentó Douglas Merino ya no verdad sí no Douglas hello my name is Douglas Merino I'm 28 years old I live from San Salvador I work multibanquetas ok excellent thank you Douglas Katherine Sanchez Katherine hello teacher my name is Katherine I'm year 20 I'm 20 20 years old and you're years old diga I'm 20 I'm 20 years old years old correcto y dígame solo donde vive I live I live way 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 excellent bueno ya agarren el contacto ahí de la compañera de la nada vamos a ir a pasear por allá right excellent very good a ver a ver quién más Evelyn la veo con ganas de participar hace rato me estaba levantando la mano ¿verdad Evelyn Evelyn segura dice ahí sí ¿verdad? ya ratos la veía y teacher yo claro Evelyn vamos right my name is Evelyn segura I am 54 years old I live in Antibok I'm Amadecar stay home mom pero si es mamá o no es mamá soy mamá ok stay home mom se lo voy a mandar ahí después en el chat ok el trabajo más difícil de todos ¿verdad? y el que no es tan bien pagado yes siempre he pensado eso pero bueno qué bueno que alguien está ahí para hacerlo y creo que no hay nadie mejor para cuidar los hijos que los propios papás ¿no? nunca se van a estar nunca van a estar tan seguros bueno y a veces ok siguiente persona a ver si me pronuncio bien su nombre ya sabe que voy a hablar de usted hasta se está riendo así se pronuncia el micrófono está desactivado hola hola ¿cómo sería su nombre? Genevieve Genevieve sí oh ok Genevieve me gusta su nombre ok presentémonos my name is Genevieve Gomez I'm 49 years old I live in San Salvador I work in Daft Cargo Logistics ok very good excellent Genevieve bien primera vez que escucho el nombre me gusta I like it se pronuncia como en inglés ¿no? sí Genevieve es francés es de origen francés oh wow ok vamos a hablar leo francés excelente gracias Genevieve ahora vamos con veamos veamos los que se están durmiendo con los que tienen la cámara apagada ok vamos a ir con Evelyn Guevara hi my name is Natalia Guevara I am 44 year old I live in San Salvador um boring logistic ok logistica excellent thank you me dijo Natalia verdad yes ok thank you Natalia um Lucia Saavedra hi my name is Lucia Saavedra I 39 years old I live in in Santa Ana excellent I no work I don't work ok está bien excelente bien so vive en Santa Ana ya vamos a caer allá por las fiestas julias no ok excellent very good a ver a ver las personas que tienen la cámara apagada si quieren participar me hacen una señal de lo contrario pues ahorita voy a asumir que no 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 están disponibles para hacer esto pero si tengo a Melvin y a Héctor en este momento voy a ir que se presente Héctor después voy con Jamie después voy con Melvin y después digo quién más Héctor vamos me dicen si quieren que compartan la pantalla si no así hello my name is Héctor Renderos I'm 24 years old and I live in San Salvador with my parent and I in this moment I don't work ok excellent thank you Héctor very good bien Jamie 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 ¿te escuchas? yes I can hear you hi my name Jamie Salazar I'm 20 years old I live La Libertad La Libertad excellent very good thank you Jamie Melvin hi my name is Melvin Paris I have 21 I am 51 I am 51 years old 51 31 31 31 I live in San Salvador I work in Subway you working Subway Subway ok very good Melvin thank you vamos con Cecibel Cecibel ya se presentó verdad Cecibel si es que está conectado es dos cuentas creo bien thank you a ver a ver a ver a ver a quien le llamo Gabriel Gabriel lo veo bien pensativo cuéntenos hi my name is Gabriel Sánchez Diana I am 21 years old and I live in San Salvador and I'm student I don't I don't work oh you are a student 21 21 ok thank you very much Gabriel Cecibel me estaba diciendo algo y no le termine de escuchar hola Diana es que tengo encendido mi teléfono estoy en dos cuentas porque me gusta mejor en la compu y en la compu no me escuchan ajá entonces por eso tengo el teléfono y tengo la compu ok ok bien excelente excelente gracias por dejármelo saber y vamos a ver si podemos arreglar ese problema de la compu tal vez después de la clase verdad ahí veas ok excelente a ver a ver a ver quiero ver ya los tiene cámara encendida todos se presentaron I think they all did los de la cámara apagada no sé si están ahí hello it's me no no ok no vamos a presionarlos todos los que quieran hacerlo y como lo quieran hacer ok vamos a pasar entonces a la clase en sí vamos a hablar un poquito de los pronombres y de los pronombres posesivos adjetivos posesivos como decir yo tú él ella en inglés that's what we're gonna do y también vamos a hablar un poquito ya del alfabet que es como la base de el inglés ok ya están relacionados están familiarizados un poquito con el the alphabet or not háganme así o sí para yo poder sí un poquito con the alphabet ok bien thank you bye esa señal vamos a tomarla como universal y cuando me hagan así es mi idea a saber ok hoy ahí tenemos el alfabet me están enseñando que lo tienen hasta en el cuaderno bien ok les voy a presentar un poquito el classroom language este es el lenguaje que ustedes pueden utilizar en inglés en clase ok o que van a escuchar de mí en clase para que tengan idea de lo que es la primera que tenemos acá dice can you repeat that please eso es cuando usted quiere que yo repita algo me va a decir esa frase can you repeat that please puede repetir eso por favor repito así la pronunciación can you repeat that please todo junto sonaría como can you repeat that please can you repeat that please please excellent vamos al siguiente tenemos group work trabajo en equipo eso lo van a escuchar de mí group work group work match ya le voy a contestar a la persona que me mandó un mensaje ahí en privado ok yo se lo contesto match esto es cuando vamos a emparejar por ejemplo pongan los números con las letras que corresponden match eso así se dice match cuando usted quiera saber cómo se dice algo en inglés me va a decir la palabra en español ahí en esas comillas que está y va a decir así how do you say y me dice lo que va a decir in english y yo le voy a decir cómo se dice en inglés ahora si lo que quiere es saber el significado de una palabra en inglés al español me va a decir de la siguiente manera what does la palabra en inglés mean repito what does la palabra mean for example what does hello mean yo le digo oh hello means hola what does um what mean esa palabra esta misma que eso significa que what does listen mean oh eso significa escuchar verdad en esto me van a decir esto eso que está en comillas para que ustedes lo cambien esas palabras las van a cambiar por las que necesitan escribir ahí o decir ahí listen escuchar hey listen everyone ok listen esto lo van a escuchar de mí bastante repeat repeat cuando yo les pida que repitan cuando yo pida que usted repita no es necesario que usted encienda el micrófono y que se escuche para todos acá y que todo y que porque se se distorsiona un montón cuando todos encienden el micrófono al mismo tiempo pero usted de su casa conscientemente así como lo está haciendo ahorita está repitiendo este vocabulario claro repeat y yo veo que todos hacen repeat ajá a menos que sean ventrílocos ustedes verdad y aquí de lo contrario todos estamos practicando read read leer read un consejo el primer consejo de pronunciación que les voy a dar yo les voy a dar mucho de pronunciación primer consejo de pronunciación la r en inglés se queda arriba en el cielo de la boca la lengua miren read read no dice read como en español ese no existe read read esta es una de las cosas que voy a empezar y les voy a pedir que pongan mucho énfasis en eso con la r read car por eso es que es car no es car 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 ok cuando quieran saber cómo se escribe algo porque no entendieron lo que yo dije ok van a decir how do you spell y yo lo voy a deletrear para usted how do you spell how do you spell ahora estoy segurísima aunque no les estoy escuchando que esta palabra de acá díganla ustedes para ustedes no encienden el micrófono díganla como crean ustedes que se diga verdad ahora escuchen como se dice spell sucede que nuestro cerebro que está acostumbrado a hablar español ve esta es a la par de una consonante y dice aquí necesita una e porque si no no suena bien y ustedes la dicen así spell spell y no solo es el sonido de la s spell spell así lo mismo cuando decimos la palabra escuela no decimos school solo el sonido de la s school school ok digamos otra palabra estudiante ¿verdad? student solo el sonido de la s student 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 ok y todos ahí viéndome verdad vamos a ver cómo la teacher practica su inglés porque yo solo voy a escuchar así se me va a quedar el inglés de ahí viene la frase famosa no es que yo entiendo hablarlo ya es que me cuesta a saber por qué cuesta hablarlo si no lo practican cuando uno les está diciendo right si me pagaran por esa frase yo ya tendría mucho dinero right yo es que yo sí entiendo ya hablarlo es que me cuesta ok tenemos aquí how do you spell y ya me dicen la palabra que quieren que le teletree y la que le va a ser muy útil es I have a question I have a question I have a question teacher I have a question ok ya les voy a mencionar otro poquito en el vocabulario del ABC las diferencias entre las letras y se van a dar cuenta porque a veces necesitamos pronunciar las cosas de diferente manera ya van a verlo cosas que ok el primer tema los pronombres y los pronombres posesivos como decimos yo decimos I ok yo I you este es tú y también ustedes por eso está repetido dos veces I you you he recuerden que la h en inglés suena como una j he cuando está sola she es ella eat es para cosas o animales eat we somos nosotros we you como está de nuevo es porque también es ustedes plural they they ellos y ellas ellos o ellas cualquiera de los dos puede ser repito I y ustedes hay en sus casos repitiendo verdad claro que sí en el trabajo que no le dé pena que está ahí a la par de alguien no dígale se prende en inglés discúlpame I you he she it we you they ok estos son los pronombres tenemos ejemplos de oraciones como I have a shirt yo tengo una camisa you have a book tú tienes un libro he has a pillow tiene una almohada she has a dog ella tiene un perro it has a bone tiene un hueso we have a bird bird tenemos un pájaro como angry birds nunca vieron ese juego angry birds bird you have a house tú tienes una casa they have a car ellos tienen un carro ahora vamos a hablar un poco sobre los posesivos que es para indicar en cada caso de los pronombres posesión cuando algo me pertenece o le pertenece a alguien ok como mi lápiz su clase ok en español este tema si es bien fácil porque el su es para de para ella para él para la casa de ellos su casa verdad su 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 es mucho en español solo es su pero en inglés para cada uno de los pronombres es diferente ok interpreten estos como el su pero para cada uno de ellos ok para el caso de hay algo que me pertenece a mí en primera persona es my my por eso decimos my name is porque es mi nombre you la pronunciación del posesivo sería your your recordamos esa r es arriba verdad your no se me estén durmiendo yo doy clases a la tía de la noche y a la una porque por el bajón de la comida verdad tienen ah pues ok perdón pero pónganme atención he his she her 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 it it's we or or you otra vez your they their their ok yo aquí viendo como todos están como si teacher siga practicando su inglés muy bien excelente teacher right ahí en casa yo diciendo ay you we he si usted es que son ventrílocos verdad aquí aquí adentro repiten la palabra ya saben cuáles son los ventrílocos los que tienen los 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 puppets o esos como muñecos y que hablan los muñecos y ellos hacen la voz pero están así ok así están hablando ustedes así están repitiendo por eso es que no les veo repetir ay no que público más difícil son ustedes oh my god voy a tener que mandarles café hasta donde están ok bien ahora vamos con the alphabet el alfabeto es una cosa bien fácil y si es lo más fácil del inglés diría yo pero tiene sus cosas porque claro es casi idéntico que el de nosotros pero tiene sus cosas en pronunciación que ahora las voy a explicar ahí arriba les hice unas pronunciaciones como detener que es have pero no les expliqué eso de una pronunciación a ver voy a contestar los mensajes que me están mandando a Evelyn que me dijo algo ok Evelyn comprendo gracias por informarme y si puede Lillian me está diciendo ok Lillian voy a anotar su nombre y el problema para poder ayudarle bien ahora lo que les decía el abecedario es bien fácil nada más que hay unas pronunciaciones de unas letras que son similares y hay que aprender a distinguir esas pronunciaciones les voy a decir el abecedario ahorita y luego les explico eso ok ahora voy a decir el abecedario dos veces la primera voy a ir bien despacio la segunda un poquito más rápido y después voy a explicarles estas diferencias en las pronunciaciones ok a ver ahí todos poniendo atención y sin hacerla de ventriloquos repitiendo no necesitan encender el micrófono solo necesitan repetir para ustedes voy A B y si me pueden ver a mí sería mucho mejor porque la posición de la boca a la hora de decir estas letras importa A B C D E F G H I J K L no es L es L M N O P Q Q y aquí vamos miren R R R me pasa mucho que esta letra me dicen Air pero no es R R S T U U V W W X Y Z ahora les voy a marcar para que pongan atención y luego les explico donde están las diferencias esta letra de acá con esta letra de acá no se pronuncian igual en español sí la B de vaca y la B de burro solo así la distingo teacher porque no son lo mismo vaca burro vaca burro es el same pero en inglés sí hay diferencia esta es también una con esta pareciera que se pronuncian igual pero y hay otras que ustedes mismos las pronuncian iguales pero hay una gran diferencia que es esta y es esta vaya vuelvo a decir el abecedario y pongan atención en esas letras en específico y luego les explico en sí cuál es la diferencia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V S W X T T T Y Z Z Z Z Ahora les explico las diferencias pongan atención please porque es very very important a ver para ver las caritas aquí ahí están mis estudiantes excelente esta se pronuncia es una B labial solo están involucrados los labios o máximo en su pronunciación miren B B B B ok esta B que está acá es una B labiodental y el ser labiodental le provoca un poquito una vibración mi labio acá abajo va a tofar con los dientes aquí antes de decirla esta es la posición inicial y se pronuncia vi vi escuche que hay una pequeña vibración ahí de fondo vi 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 hagamos la diferencia entre las dos la primera sería vi 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 la segunda sería vi 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 ven como la diferencia en la posición de la boca cambia la pronunciación la misma letra básicamente en español ve y ve vi 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 ok esa es la primera la segunda en la que voy a hacer énfasis voy a hacer en esta porque esta es más difícil esta em igual los labios terminan así em em ok con la n la lengua termina en medio de los dientes en en se los digo porque a veces me están deletreando y no se entiende estas diferencias porque le hacen em 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 en em en en español es fácil porque es m n n pero fíjense cuando va a decir n también dice lo mismo n acá n repito em em y ahora sí la que le cuesta la mayor parte de personas que conozco pero es muy fácil para otras personas puede ser que en su caso sea fácil esto es como decir que yes en español sí sí fácil pero esta se dice como que una abeja ya se estuviera muriendo y con su último zumbido con el último les digo porque ya les he dicho como una abeja y le hacen y vibran un montón antes de decir la letra you guys no ya se está muriendo esa abeja y el último zumbido dice zi zi ok miren mi boca z z z z z z z z ok z z z z z z z z porque les digo que lo digan así porque a veces me van a exagerar esa letra vamos a decir una palabra que la lleve zoológico ok zoológico solo se dice con esa z y dos os a la par pero se pronuncia zoo zoo I'm going to the zoo voy a ir al zoológico I'm going to the zoo no vayan ustedes a decir I'm going to the zoo es que tengo que ponerle esa vibración ahí, zoo no, rápida zoo zebra, se escribe lo mismo en inglés pero se pronuncia zebra 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 voy a repetir de nuevo las diferencias B V M N C Z repito de nuevo B V M N C Z ok así rápido vamos a ir a trabajar en grupos pequeñitos rápido porque nos quedan como 5 minutos máximo de clase y vamos a deletrear nuestro primer nombre ok eso es todo lo que van a hacer pero es que mi segundo nombre es más corto le voy a dar chance solo ahorita de que diga su segundo nombre si quiere porque es más corto es que el primero es más corto bueno que sea pero vamos a ir a deletrear ok vamos a tener una oportunidad para hablar les voy a dar una regla básica que yo tengo en mis breakout rooms cuando yo los mando a trabajar en equipos así individuales y usted yo llego y me dice tícher es que ya terminamos y yo ah de veras ya puede hablar inglés ya 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 así excelente me va a deletrear su nombre ahorita si se lo pregunto y usted no tícher es que cada uno lo dijo una vez no ahorita es un momento de brillar ok es un momento de ir a practicar y yo puedo y y ya lo dije 15 veces vaya digámoslo ahorita otras 15 veces antes de que venga la tícher vaya otras 15 veces ok y si se pueden corregir entre ustedes mejor nada de estar ahí de temerosos ok vamos vamos a ir rapidito ahí está para que inicie ahí les digo la invite ya ya está la invitación vamos a ir vamos a ir Gracias. 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 A. Tengo dos tokaya, Evelyn y Natalia. Evelyn. E. 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 L. I. A. N. Yo creo que estaría todos, ¿no? Ya lo dijimos, maestra. Ay, ¿qué dije yo que pasaba si decían ya todos? Sí. No, teacher, ya terminamos. Ay, ya sabemos inglés, ya no sabemos todo. No, vuelvan a practicar. Lo acabo de decir. Ya casi vamos a salir. Otra vez, entonces, una vez más cada uno. Qué buena iniciativa, qué buena. No sé, ¿por qué te lo corrió? No es más grande, así es que el apellido. Cecibel, ahí, ahí, ustedes corríganme. C. E. C. E. E. B. E. L. C. 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 No. ¿Lo puedo repetir? ¿Alguien me corrige? Oh. Creo que la I la pronunció como A. U. C. U. C. L. I. S. A. 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 S. A. S. A. S. Uh-huh. OK. Yeah. Hello teacher. Hello. 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 No, no, no. Ustedes prácticamente, ignorenme, ignorenme, ignorenme. ¿Y por qué se salieron? A mí se me apagó el teléfono. Ah, OK. Pero ya vienen los compañeros. Ya nos vamos a despedir. No se preocupen. Es OK. OK. Esperemos que vuelvan rápido para poder ir, ¿no? ¿Verdad? OK. Están tardando. Oh, my God. No están practicando. Ah, ya no se quieren ir. Ya no se quieren ir. That's what is happening. Ya lo practicamos. Lo hicimos excelente. OK. Excellent. Thank you. Thank you very much, Cecibel. La mandó para los grupos, ¿verdad, Cecibel? Como usted. Ah, no me fijé en eso. Para la próxima me voy a fijar bien en eso. Este, no es que le dije que tenía encendido el teléfono porque no me daba el audio en la compu. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Está bien. Está bien. Sí, sí. Vale. Sí, ahorita solo nos vamos a despedir en lo que vienen los compañeros. Y, like, yes, it's OK. No se preocupes. Ya es hora. I know. Bien. Thank you, guys. Thank you for your participation en los breakout rooms. Fui a revisar y unas que otras personas estaban como, no, teacher, es que ya te practicamos. Lo que dije que no me dijeran, pero me lo dijeron. But it's OK. Luego se pusieron a practicar apellidos. That's OK también. Ahora nos tardamos un poquito más por lo de las presentaciones. Pero mañana, sí, a las dos, ¿verdad? Nos vamos. Así que gracias por estar aquí. Y nos vemos mañana a la una PM de nuevo. OK? Yes. Thank you to Sharon. Bye bye. Have a good afternoon. Bye. Bye bye. See you later. See you tomorrow.